Estos son los 120 segundos del gato del partidazo que se acaba de jugar la Selección Colombia Sub-20 frente a Brasil. Si se puede, si se puede jugar sin miedo, si se puede jugar mano a mano, si se puede jugar tú a tú, si se puede jugar sin comer de camiseta. Ahora, 1-1, que pudo ser un resultado muchísimo mejor para el combinado nacional y de una vez clarificar clasificación. Ese muchacho Mantilla, Ocampo, Puerta, Cortés, Luna del Deportivo Cali, con personalidad. ¡Qué buen piquete se ha jugado el equipo del profesor Cárdenas! Y lo menciono reiterativamente porque los dos partidos pasados habían dejado mucho que desear. Fríos, apáticos, asustados, con temor de la tribuna. Y qué lindo además que hoy el Pascual Guerrero estaba lleno y no comieron de llenura, no comieron del estadio repleto. Porque ese es otro punto que tiene el jugador colombiano, cuando tiene que afrontar con el estadio lleno. Pues estos muchachos hoy no. Lástima que hoy no consiguieron su etiquete. Porque qué picado se acaban de jugar. En cada una de sus líneas, con personalidad. Lástima que Puerta no puede estar frente a Argentina, según lo que escuché por tarjetas amarillas. ¡Qué volante! Que entre otras cosas, fue ofrecido el Deportivo Cali en época pasada. No, tenemos muchos en divisiones inferiores. Bueno, a los equipos se les escapan este tipo de jugadores. Ha pasado muchas veces en Cali, en América y en otros equipos. Calaballo sí quedado, negado para el gol. Ni Tibi ni Tábara. Y sí adolece la selección Colombia de un 9 que concluya, de un 9 que la meta. Yo no me voy a poder defender a nadie, pero sí hace falta el combinado nacional. Aplausos, sí se puede jugar bien frente a Brasil. Y lo mismo va a ser frente a Argentina. Con el empate se clasifica a meter más gente en el Pascual y a apoyar a estos muchachos que habían dejado mucho que desear en los dos partidos anteriores. Pero en este, al nivel, a la altura. Feliz noche para todos.